¿Cómo inscribirse a un curso libre de la Universidad de La Sabana? Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web de la universidad, ingresar a Bienestar Universitario y luego Cursos Libres. Dar clic aquí para hacer la inscripción. Si no cuentas con un usuario, debes dar clic en Registrarse. Seguidamente, llenar todos los campos que te solicita la página. No olvides dar clic en Guardar. Al dar clic en Registrarse, ya llegará a tu correo electrónico un usuario y una contraseña con las que puedes ingresar al sistema. En la parte inferior de la pantalla podrás dar clic en Guardar. Primero, selecciona el curso de su interés. Para esto, es importante que en la página web de la universidad consulte los cursos que la universidad estará ofreciendo para el semestre académico. Cuando ya esté seguro del curso que desea realizar, escriba el nombre del curso, en este caso Tiro con Arco, en el buscador. Y dé clic en Buscar. En la parte inferior de la página encontrará la información referente al curso. Luego, debe escoger el descuento que será aplicable en su caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.